Sentir Es momento Su piel Y su aliento Me voló el sentido No te miento Sentir De momento Su piel Y su aliento Me voló el sentido No te miento Sentir De momento Su piel Y su aliento Me voló el sentido No te miento Sentir De momento Su piel Y su aliento Me voló el sentido No te miento 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 ¡Gracias!